Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins, Gran Cross, bienvenidos en este caso a una nueva guía, hoy a la guía, por cierto no tengo puesto la antipop, espero que no haya molestado mucho, hoy a la nueva guía del nuevo evento de Camila, Camila Disaster, Camila Awakened, es que realmente no le han hecho una transformación tocha, que fue a mi por ejemplo lo que más me gustó del evento de Lilia Awakened, y es que nos enfrentábamos a una Lilia tocha, una Lilia mala, y ahora no, ahora nos enfrentamos a una Camila en forma furro, ya está, como la que estamos acostumbrados, que de hecho podemos conseguir un dupe de ella o directamente el personaje totalmente gratis en su tienda, así que gente de verdad, spamead el evento que merece la pena, hay un montón de recompensas, un set completo de skins para Camila, un set completo de skins para Roxy, otro para Shin, otro para Justin y otro para Mono, que estos skins, bueno estos sets ya los tuvimos en su momento cuando vino el evento de Lilia Awakened, pero bueno pues si no lo tenéis los podéis conseguir, y si ya los tenéis podéis cambiarlo pues por bueno, por ítems de mejora de skins que también vienen bastante bien. Por otro lado, el resto de recompensas están bastante bien, como siempre materiales de demonio, que si yunques, que si martillos, que si tal, y aparte también tenemos por aquí medallitas de Super Awakened, así que gente, os recomiendo encarecidamente spamear este evento, simplemente para enfrentaros con Camila es muy pero que muy sencillo, solo tenéis que enfrentaros con cualquiera de los eventos que tenemos por aquí, por aquí por ejemplo tendríamos el evento de Lilia, que por cierto no lo he mencionado, podemos conseguir hasta 72 diamantes, lo vimos el otro día en el evento de... Bueno, en el vídeo de novedades, 72 diamantes de todas estas stages, son bastante sencillitas la verdad, cuando vinieron la primera vez si no recuerdo mal eran algo más complicadillas, pero en general a día de hoy son bastante, bastante sencillas, y simplemente enfrentándonos a cada una de estas stages, aparte de conseguir recompensas que están dentro de las stages, que por cierto aquí se podían farmear bastantes piedras de despertar, si queréis dejar el móvil farmeando por la noche pues podéis hacerlo perfectamente, aunque a día de hoy yo creo que no merece tantísimo la pena, a día de hoy se pueden conseguir muchos recursos de formas bastante variadas, y básicamente enfrentándonos a estas stages tendremos una probabilidad de spawnear el demonio, una vez spawneamos el demonio, que es Camila, nos enfrentaremos a ella, particularidades sobre el enfrentamiento, siempre es del elemento rojo, siempre es del elemento strength, ya sabéis que en el evento de Lilia Awaken, cada una de las Lilias era de un color, dependiendo de si te enfrentabas a Astin, a Mono o a Valenti, ahora no, ahora siempre va a ser del elemento rojo, y tiene algunas peculiaridades, primero los demonios le... ¿cómo decirlo? los demonios le enfadan, no podéis enfrentaros contra esta señora con un demonio, o es peor básicamente porque va a recibir más daño, así que muchísimo, muchísimo cuidado porque los demonios reciben mayor daño de esta Camila, aparte los humanos harán más daño al enemigo en cuestión, así que pues bueno, si queréis hacer un team de humanos os va a venir bastante, bastante bien, aunque de nuevo no es necesario, yo he llevado mi equipo mono rojo, que es lo habitual que llevo en prácticamente todos los lados, y ya sabéis que Derieri es demonio, o bueno, haced lo que queráis, podéis llevar absolutamente cualquier cosa, también este evento tiene una peculiaridad y es esta mecánica de aquí, por eso hay muchísima gente que está huipeando en este boss o no sabe qué hacer, yo ayer por ejemplo me metí en uno con un... con un guiri, no me acuerdo con quién fue, me metí con un guiri, y... es preocupante la forma en la que tienen de jugar algunas personas porque tienen el piloto automático totalmente activado, y es que no... no piensan a la hora de hacer las cosas porque no saben lo que hacen los eventos, están acostumbrados a que si por lo que sea te sale un runcap en turno 1, tienes que juntarlo y pegar, no es recomendable en este evento, ¿por qué? por esta mecánica de por aquí, ¿vale gente? esta mecánica de por aquí hace que cada vez que pegas a Camila, van a aumentar sus estadísticas ofensivas en un 30%, en el caso de que lleguen a 5, ese buffo desaparecerá, es decir, va a aumentar en un 30 hasta que llegue al buffo número 5, en lugar de aumentarse de nuevo otro 30%, perdería todos los buffos y le daríamos la ultimate, es decir, conseguiría ultimate, pero es muy pero que muy importante hacer esto porque da igual la ultimate mientras no tenga los buffos, mientras que si por lo que sea golpeamos al rival en un turno 4 veces, es relativamente preocupante ya que vamos a hacer que nos golpee bastante fuerte. Por ello, la cantidad de golpes que se tiene que llevar este personaje cada turno, o este boss cada turno, lo óptimo sería que se llevase hasta un máximo de 5 golpes, si le pegáis 6, ya vais a romper, por así decir, la cadena y vais a estar, está quedando un buffo extra todos los turnos. Entonces, lo óptimo, insisto, es pegarle todos los turnos hasta un máximo de 5 veces por ello, el tema de juntar el rank up en el turno 1 no es algo que sea recomendable hacer, simple y llanamente porque estás perdiendo un turno le golpearás como máximo 4 veces, estás perdiendo un movimiento, le golpearás como máximo 4 veces y lo que vas a hacer va a ser que tenga un buffo de hasta un 120% más de daño y no queremos eso. Así que sin más, vamos a preparar el equipo, vamos a equipar a nuestros personajes que creo que no los llevo equipados, correcto, no los llevo equipados y sin más, es un enfrentamiento en sí bastante sencillo. Al principio parece que tanquea bastante, pero el enfrentamiento ya os digo que no tiene ningún tipo de complicación siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. No recibas golpes con un 120% más de daño porque van a doler y van a doler bastante pero bueno, es que son cosas que tenéis que acostumbraros a lo que viene a ser leer lo que son las mecánicas del evento y enfrentaros a ellas y saber lo que tenemos que hacer. Vamos a ver si entra alguien rápido, espero que sí y lo que vamos a hacer va a ser echarnos comida de ataque. No es necesario ni muchísimo menos, pero bueno, así agilizamos el proceso ya que Camila tiene bastante, bastante, bastante vida. Así que nada, voy a pegar un pequeño corte por aquí esperando a que entre alguien y seguimos enseguida. Vale, ya ha entrado una persona de la hermandad así que lo haremos enseguida, no sin antes mencionar ya de paso que tiene un buffo este evento o tiene una mecánica este evento y es que aumenta un 50% el daño recibido de habilidades que es una cancelación de ventajas así que si por lo que sea lleváis un Hellbram le vais a hacer bastante más daño pero bueno, no creo que merezca la pena ni muchísimo menos con los equipos habituales es más que sencillo enfrentarte a este enfrentamiento, valga la redundancia así que sin más, vamos para allá. Escanor es una carta muy pero muy decente para utilizar el Escanor rojo, porque el Escanor verde pues obviamente pierde en Typing y también estamos viendo por ahí que nuestro compañero lleva a ese Escanor, imagino, imagino que sea el rojo, ¿no? Lo veremos ahora que por cierto, qué preciosidad de personaje es Camila, gente es una locura de personaje, me parece precioso el diseño qué locura, qué completa locura pero bueno, aquí vemos el enfrentamiento, vamos allá, es el Escanor verde oye, pues me parece curioso, me parece curioso llevar el Escanor verde aquí supongo que es para evitar las desventajas, pero bueno insisto, tampoco hace falta que llevemos rank up, de hecho no es recomendable y vamos a ver qué es lo que hace nuestro compañero para intentar evitar recibir daño yo voy a guardarme el golpe de Rieri, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a juntar el buffo de Rieri y así, como veréis, tenemos un buffo de 30% de daño ahí lo vemos, otro buffo imagino que llevará para quitar las ventajas ahí tenemos el cuarto y por último, el quinto que le quitaría a todos y lo dejaría en uno por eso es importante, mira ahí tengo un rank up, así que lo voy a tirar yo que de hecho es parcialmente peligroso tirar rank up porque insisto, lo más normal es que nuestro compañero también tire rank up y al tirar también nuestro compañero rank up, pues obviamente no vamos a hacerle la cantidad de daño que necesitaríamos hacerle, ¿no? pero bueno, no importa, no importa es que ya os digo, el enfrentamiento en sí no es complicado pero ya ayer vi, haciéndolo con un Giri, con un random que la gente lo hacía mal, la gente lo hacía parcialmente mal de hecho, está esperando que tire yo el buffo, ¿verdad? lo voy a tirar, pero para que vea... lo voy a tirar, pero para que veáis que es relativamente peligroso y que es cuestionable el hacer este tipo de cosas porque si por lo que sea no conseguimos derrotar al boss vamos a recibir bastante daño, le vamos a poner un buffo de un 90% más de daño es peligroso, gente, es bastante, bastante peligroso ahí tenemos el buffito, le hemos puesto esos dos ignites con suerte seremos capaces de acabar con ellos y es que bueno, también va a recibir bastante daño sí, vamos a acabar con él seguro, así que estamos bastante, bastante bien acabamos con la primera fase, la segunda no es mucho más complicada las mecánicas del mismo son bastante sencillitas qué bonitos, de verdad cómo me gusta el diseño de los disasters en serio, es una completa, completa locura en fin, vamos para allá ahí recibe dos golpes de nuestro compañero tres golpes de nuestro compañero pues nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo uno, dos y hacemos esto volvemos a renovar el buffo tenemos la ulti de Rieri para el siguiente turno y ya estaría el evento en sí y es que ya veis que no tiene tampoco muchísima complicación pero bueno he contado bien, ¿no? creo que sí perfecto igual ganamos ya igual ganamos ya sí, ganamos ya definitivamente ganamos ya pero bueno sin más hasta aquí el enfrentamiento la verdad es que en sí no tiene muchísima complicación pero obviamente lo que siempre os recomendaré será que le echéis un vistazo a lo que son las mecánicas del mismo porque merece la pena y aprendes bastante aquí tenemos las recompensas conseguimos bastantes en este caso he conseguido menos de las que conseguí la última vez supongo que dependerá de un drop madre mía perdón pero en general bastante bien se farmea muy rápido gente, se farmea muy pero que muy rápido con que hagáis un día la limpieza ya tendréis seguro, seguro, seguro prácticamente todas las skins y ya estaría si es que no hay mucho más lío al respecto así que nada más me voy a despedir por aquí no sin antes comprar la skin de Camila vamos a echarle un ojo a ver qué tal está y vamos a ver qué tal le queda porque tiene tiene bastante buena pinta tiene bastante bastante buena pinta la skin y lo que tendría también curiosidad lo que tengo curiosidad es de si las medallas de Super Awakened se pueden comprar todas a la vez imagino que sí sí, se pueden comprar todas a la vez así que sin más vamos a ver la skin de Camila ya sabéis un personaje que me flipa me flipa muchísimo y espero algún día sacarle bastantes más dupes pero es que ya le compré en su momento esta skin y claro, ponerle otra estaría bastante feo pero bueno, vamos a ponérsela para ver qué tal le queda pero es que la otra que le compré bueno, creo que no tiene ningún tipo de ningún tipo de duda de que la otra que tenemos es una es una completa preciosidad vamos a ponérsela de momento oh, oye pues me gustan mucho los cuernos me gustan mucho, mucho los cuernos 10 de 10 pues nada más gente nos vamos a despedir por aquí con Camila bien vestida gracias a este nuevo evento y con muchas gemitas más por pillar hoy por ejemplo me he pillado una skin de Diane ya sabéis que es de mis personajes favoritos y me he gastado 60 diamantes así que este evento me viene bastante bien para recuperarlos nada más gente espero que os haya gustado muchísimo este vídeo me despido por aquí con Diane nada más si te ha gustado dale un pedazo de like comparte el vídeo con tus amigos para más contenido diario de Seven Deadly Sin San Cross y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!